Hola, ¿qué tal, jugones y jugonas? Estoy aquí, aquí escondido y os estoy enseñando la mesa porque vamos a hacer la preparación de la partida de este juegazo que es Frosthaven, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a sacar toda la caja y voy a preparar la partida porque, no sé si se me ve, pues porque esta noche hay partida. Entonces, he pensado que podía ser una gran idea compartir un vídeo súper bizarro y súper extraño en el que salgo aquí de rodillas hablando a la cámara, fantástico. Pues he pensado que podía ser una gran idea, una fantástica idea el compartir este vídeo tan estúpido con todos vosotros. Muchas gracias por seguirme, por cierto. Muchas gracias y pues nada, te voy a explicar cómo hago esta preparación de la partida, ¿vale? Dejo los vídeos por aquí y vamos allá. Pues nada, lo primero hay que sacar la mesa. Sacamos la mesa, entonces yo normalmente hago esto por aquí y allí, no sé si entra en cámara, pero hay como otra mesita para dejar los accesorios. Así que hacemos esto y yo he rendido el tablero. Retiramos el tablero y, como es, de una sola pieza lo dejamos aquí. Este es el sitio del tablero. Ya está, ahora. Todo montado, fácil, rápido. Voy a poner las luces, que mola más. Venga, entendemos las luces que están aquí. Venga, ahí está, perfecto. Bueno, son un poco así demasiado cálidas quizás para Froscaven. Y ahora vamos a ver cómo montamos la partida. Pues nada, sacamos todo esto. El truquito está en meter los dedos por el lateral para que no se meta el aire ahí. Bueno, así que lo hacemos así y vamos a ver qué tenemos. Los stickers. Esto no me va a hacer falta, esto probablemente tampoco, así que lo dejamos aquí. Y ahora, pues nada, lo primero que hay que sacar es el libro de escenarios. En este caso, pues nos toca el escenario 4. A ver, es un escenario muy, bueno, pues casi casi del principio. Así que ahí, bueno, este no es. Este es el libro de secciones. El libro de escenarios. Así que tampoco va a ser un gran spoiler, la verdad. Y además el escenario 4 en realidad hay como dos variantes. Así que, bueno, pues ya lo tenemos aquí. Normalmente dejo los manuales en este ladito. Este lo vamos a dejar por aquí. Este lo dejamos por aquí. Y esto lo dejamos por aquí. El manual de esta es la princesa. La chuletilla, ¿vale? Ya sabes que tengo el inserto este de Fold Space. Este de aquí, el azulito tan chulo y tal. Entonces, pues bueno, lo dejamos por aquí. Los personajes los dejaría este por aquí. La mesa está un poco sucia, por cierto. Pero bueno, no pasa nada. Dejamos aquí otro personaje. Este es el de... Vale, este tiene que darse. Este va por aquí. Y este va por aquí. Vale, ya tenemos los personajes colocados perfectos. Los diales. Pues uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Perreiro. Ya lo tenemos. Este personaje no se va a utilizar. Este vamos a utilizar. Los bosses probablemente... Sí, en este escenario sí que hay bosses. Entonces, vaya. El plano este no me hace falta. De momento lo dejamos aquí. Esto es súper importante porque en este inserto hay como tres... Vamos a abrir. Tres bandejitas con los enemigos. Entonces hay la bandejita de los enemigos pequeñitos. Está aquí. Entonces vamos a colocarlo ya un poquito... Se ve aquí. A ver... Arquillería. Vale. Para encontrarlo rápido. Estoy utilizando esta chuleta. Esto va súper bien. Tenemos este aquí. Este que es el largo todo aquí. Y el otro que es el medio. Es este de aquí. Y dejamos también esta bandejita por aquí. Esto por allí. Los tokens de vida en principio no hacen falta. Los enemigos los dejamos aquí. Vale. Este como va entonces. Arquillería. Vale. Ya está. Perfecto. Ya están. Los tengo colocados tal y como están en la chulita. Esto me va genial. Dejamos los tokens por aquí. Vale. Los tokens estos de... Pues de elementos, digamos. ¿Qué más tenemos por aquí? Tengo que sacar cartitas. Así que vamos a sacar aquí todo esto. Este de aquí lo vamos a dejar por allí. De momento. Me saco estas bandejitas que es donde voy a dejar lo que se va a usar en esta partida. Ahí me falta, claro. Me falta, sobre todo, me falta el... No sé. Las habilidades, digamos. Vamos. Sacamos aquí el archivador y tiene que ser la 11B y la 15A. 11B y 15A. Pues venga, vamos allá. La 11B. 11B. No. No. Está aquí el archivador. La 11B, la 11C, la 11A. Vale. Este es uno. A ver qué igual. La 11B y la 15A. Y la 15A, pues a ver si es todo esto. Y esta la 15A. 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 Perfecto. Y estaba aquí el archivador. He dicho, estaba mal colocado, ¿eh? Lo colocé mal. Vale. Y hay una 6B que yo creo que no hace falta en este escenario. Diría yo. A ver. Vamos a ver un segundo. Tengo que leer un poquito. Vale. Vale. Las especiales. No conectes, no sé qué. Vale. No lo tengo muy claro. 6B. No sé si se va a tener que utilizar. Yo creo que la 16B no hace falta. Entonces, bueno, me la voy a dejar por si acaso. La voy a colocar por si acaso, pero creo que no hace falta. Así que, esto sería el rollo. Vale. Vale. Pues nada. Si no hace falta, pues la aprovecharé para poner los toques encima. Pero bueno. Yo lo dejo así colocado. Y así seguro que no hay más problemas. Y total sacar una pieza de mato, pues tampoco no reviste mayor complicación. Entonces, este escenario me voy a poner mato. Porque no me va a dar. Ahí, ahí. Perfecto. El 16B. El 15 que te viene aquí de esta forma. Sí. Perfecto. Aquí. Y este, el 11 que va así, con la lucecita, para arriba. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Vale. Pues esto es el escenario. Muy bien. Vale. Y ahora vamos a ver. Vamos a ir seleccionando todo lo que hace falta. Tenemos un toquecito de tesoro. Un toquecito de tesoro. Pues lo dejamos por aquí, en las bandejitas. Uno de tesoro. Venga. ¿Qué más tenemos? Large. Uno de cristal enorme. Va a ser... Ah, mira este. Cristal enorme. Es elito. Cristal enorme. Vale. Este ya está. ¿Qué más tenemos? Tenemos tres de pilares. Vale. Pues venga. Tres pilares de hielo. Muy bien. Me falta una puerta. Por si solamente hay una puerta. Esta muy probablemente no hace falta. Bueno, mira. La voy a sacar porque yo creo que esto no se juega. Es que es un escenario un poco peculiar, ¿eh? Y entonces, digamos que puedes venir de un lado o de otro. Mira, lo dejo aquí. Lo dejo accesible por si hiciera falta. Y así no tengo que andar abriendo la caja en medio de la partida. Pero yo creo que no hace falta. Porque si solo hay una puerta, no tendría sentido. No creo que esté unido. Y además es que no. Bueno, que no. Vale. Que no se va a utilizar. Vale. Necesito entonces este tray de aquí. Y solamente le falta una puertecita que va a ser esta de aquí. Vale. Pues una puertecita que es esta de aquí que probablemente va a venir aquí. Así que ya casi. Así que la voy a dejar aquí. Vale. Esto ya está. Vale. Pues no tiene nada más. Vale. De accesorios solamente tiene esto. Vamos ya a por los monstruos. Entonces tenemos dos bosses. Es una locura porque hay dos bosses. Este escenario es muy loco. Bueno. A ver. Es el escenario 4. Así que tampoco. Pues no sé dónde está. Pues no son los grandotes. Vale. Son bosses pero son... Son pequeñitos. Vamos a mirar las puertillas. A ver dónde está. Ah, pero no me lo pone. No me pone exactamente qué bosses son. Pues nada. Vamos a tener que ir uno por uno mirando dos bosses. Pues si no está aquí. Qué raro. No los encuentras. Vale. No es. Este no es. No es. No es. Este bicho no es. Tampoco. Y este tampoco. Pues no sé dónde van a estar. Aquí no están. Donde no estoy bosses. Empezamos mal. En teoría el resto están aquí. Estas son como muy pequeñitas. No está. No está. No está. No está. No está. Y no está tampoco. Vale. ¿Dónde más hay bosses? Pues no sé. Bueno, vamos a saltar. Vamos a pillar primero los algox. Scout. A ver. Algox. 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 Vale. Son tres algox. El arquero. El guarde. Y el scout. El explorador. Vale. El arquero está aquí. ¿Esto está aquí? No. No sé. ¿Esto está aquí? No sé. El arquero es este. Vale. Ya tenemos el arquero. ¿Qué más tenemos? Un poco. Un poco. Vale. Ahí está. Seguimos. Aquí. Aquí hay los priest. El priest. No. Este no está. Este. Un poco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí sí. Vale. Pues aquí está. ¿Vale? Ah, mira. Está. Está por ahí. Mira. Esto es muy grande. No. Este no. Vale. Pues son tochísimos. Son tochísimos. Venga. Hago el scout. Muy bien. Y me falta el guardia. Que también es súper tocho. Vale. Pues estos son los enemigos normales. Y ahora me faltarían los bosses. Que no tengo ni idea de a mí. Entonces. Vamos a mirarlo aquí. Pues no lo veo. No lo veo. Vale. Ah. Ostras. Ostras. Aviso porque. Ostras. Aviso porque. Porque. Podría haber. Spoiler gordo aquí. Es que no están los bosses aquí. Hostia. Qué bueno. Y qué bueno tener grabado esto. Este momento. Me parece maravilloso. Vale. Me parece maravilloso. O sea. Lo que voy a decir ahora es un spoiler. A ver. El escenario en sí. Tampoco es un escenario avanzado y tal. Pero no pensaba que fuera tan loco eso. Pues lo que voy a decir es un spoiler. Resulta que estos no están. Los standees. ¿Vale? Los standees de estos monstruos no están. Porque. En realidad. No hay standees para estos monstruos. Sino que se van a utilizar. Las cajas. De dos de los personajes. Bueno. Las cajas no. Las miniaturas de dos de los personajes. O sea. Que esto puede ser. Uff. Puede ser muy muy interesante. O sea. Los enemigos son. Miniaturas de las. De las cajitas. Guau tío. Qué bueno. Qué locura. Esto no había pasado nunca. Qué bueno. Qué bueno. Tenerlo esto grabado. Fantástico. O sea. Fíjate lo que te estás encontrando en este canal. Sí que este es el mejor canal. Qué puta locura. Mira. Este va a ser uno de los enemigos. Ya no me atrevo a abrirlos. No los voy a abrir. Eso sí que no lo voy a hacer. Pero. Guau. Qué locura. Me parece muy hardcore. Vale. Tenemos. Este va a ser uno. Y el otro. El otro es. Uno que parece un puño. Vale. Uno que parece un puño. Ahora. El tema es sacar de aquí las cajitas que están. Venga. Sube abajo. Bueno. Pues nada. Esto es lo que hay. A ver. ¿Dónde está el puñito? Este. Este no es. Este tampoco. Sí. La ley de Murphy. ¿La ley de Murphy va a estar al final? No. Pues no está al final. Pues entonces soy yo que me he equivocado. Ah. Mira. No. No lo ves. No lo ves tampoco. ¿No lo ves? Este. Ya. Cosas más raras. Tío. Es como un punto. Ahora no lo veo. ¿Dónde? Están pués. Están pués. Bueno. Me quedan. Aquí está. Aquí está. Es que la caja grande me ha despistado. Bueno. No era la última. Pero casi casi. Y esto es lo del perón. Esto no lo te lo guardes. Que si no. Venga. Y ahora todo el resto de cajitas. Pues otra vez las volvemos a poner aquí. En la montañita. Que no me estás viendo. Pero esto es un puto Tetris. De. Pero lo quise. Lo que se va a hacer de estas pistas. Que estas vacías. No sé por qué están aquí. Vamos así. Esto por aquí. Esto por aquí. Ah. No. Explicando una cosa. Que lo más importante antes de hacer el montaje de la partida. Es que lo más importante es entretener a los gatos. Entonces lo que he hecho antes de hacer todo esto. De todo este despliegue. Es que me he ido a la cocina. ¿Vale? Me he ido a la cocina. Y les he puesto un sobrecito de una comida que demora un montón a mí. Vale. Pues entonces ya tenemos todos los enemigos. Ya tenemos esto. Y nada. Es que no hay que hacer mucho más. Simplemente hay que reordenar todo esto. Los boxes que ya no hagan falta los metemos en la caja. Y ya está. Vale. No tenemos que comprar nada. No tenemos que hacer ningún evento de momento. Así que todo esto se va a quedar dentro de la caja. Esto ya está tal cual bien. ¿Qué más? Me va a faltar alguna cosita. Me va a faltar esto. Los trencitos de búsqueta. Y no sé si estos se van a utilizar. Probablemente no. Pero los voy a dejar a mano. Porque si no es un... Yo no tengo que buscarlos. Vale. Entonces aquí me quedan las cartitas de monstruo que no utilizo porque utilizo la aplicación. Las cartitas de ataque no me hacen falta. Lo que sí voy a hacer es dejarme por aquí estas cartas. Las cartas de maldición. Las cartas de maldición, bendición y todo esto. Me dejo por aquí por si hiciera falta. Dejamos aquí. Se lo dejo por ahí a mi compañera. Y esto lo dejo también por aquí. Los battle goals. Los dejo también por aquí para el principio. Y de aquí ya no me hace falta nada más en principio. Así que todo esto lo guardo otra vez en la cajita. Hay un menos uno por allí. Vale. Esto me suena a haberlo visto. Así que probablemente necesitaremos menos unos para esta misión. Así que vamos a dejarlo aquí. Perfecto. Mato de monstruo ya está. Ya está. Pues ala. Mato de aliados. No, porque lo gestionamos desde la app. Así que no hace falta. Ya se puede meter en la cajita. Y la cajita ya la podemos guardar tranquilísimamente. ¿Qué más? Esto ya no va a hacer falta. Así que ya la podemos guardar. Esto vendría aquí. Pero bueno. Ahora quiero que me hable un poquito. Sí, vamos a meter aquí. Entonces estos enemigos ya no me van a hacer falta. Lo dejamos aquí en la caja. Estos tampoco me hacen falta. Lo dejamos en la caja. Para ir limpiando cosas porque sí. Esto ocupa muchísimo. Y esto va aquí. Lo tenía que haber puesto antes. Así que vamos a hacer algo brutos. Vale. Si se me cae, pues ya lo voy a hacer con la cámara. ¿Ves? No, no se me ha caído. Está todo bien. Esto, como es bastante fuerte, como es bastante heavy, esto que va a pasar, me lo voy a dejar escondido aquí en un lateral para que la gente no lo vea. Para que mis compañeros de juego no lo vean. Y así será más sorpreso también para ellos. Así que otra vez vamos a ir. Y ya está. O mejor aún. Bueno, sí, lo vamos a dejar así. Así está bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Qué fuerte este escenario. Guau, tío. Me han entrado unas ganas enormes de jugarlo. Bueno, vamos a hacer el setup entonces de esto de aquí. Vale. Bueno, la puerta va a venir de aquí. Entonces tenemos los bloques de hielo que vienen aquí al lado de la puerta. Aquí. Ahí. Este viene por aquí. Un, dos, tres, cuatro. Vale. Y aquí pues vamos a hacer el montaje. En este caso, hoy no puede venir Vic. Y, por cierto, Vic de Cameria. Vale. Ya como es una personalidad pública, pues digo quién es. Los otros dos no sé si, no tengo claro si quieren que diga sus nombres. Así que no voy a decir sus nombres. Y se me escapa por mala suerte. Pero si no, pues lo voy a decir. Y ya está. Pues Vic de Cameria no puede venir porque tiene una transmisión en vivo. Así que desgraciadamente hoy no va a estar con nosotros. Pero bueno. La puntilla sigue. Ya sabes que esto es una de las normas. Una de mis normas es que aquí se juega sí o sí. Porque, pues bueno, efectivamente, cuando no se puede, pues mala suerte. Pero los demás seguimos. Es que claro, con una partida así de tantos escenarios, si no, sería una locura. Una campaña de ciento y pico de escenarios, pues, bueno, hay que jugar. Y aparte las ganas que tenemos son brutales. Entonces, vale. Esto creo que lo he puesto un poco raro. No, esto va aquí. Vale, esto va aquí y esto va aquí. Vale. A la fase de comprobación. Este se va a meter aquí. Este se va a meter aquí. Y poco más. Poco más que nadie, ¿eh? Este se va a meter aquí. Y este se va a meter aquí. No, tan cerquita no. No, más para atrás. Esto va un poco más para atrás. Aquí. Este se va a meter aquí. Ah, vale. Así. Ahora sí. Vale, pues esto va a ser el escenario así. Aquí sí que hay que leer. ¿Verdad? 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 Perfecto. Entonces, vamos a poner aquí un toquencito. Un toquencito del 1 y ya está. La verdad es que no me gusta mucho este toquen. Le voy a poner una A, que me huelan más los verdes. Se ve más claro. Es que el otro me parece como una trampa y no me gusta. Soy un poco maniático con estas cosas. Pues vale, pues ya está, ¿no? Voy a leerme un poquito que dice, por si hubiera alguna cosita especial. Vale. Sí, efectivamente. Me va a decir que los personajes tienen que añadir menos unos. Por lo tanto, los vamos a dejar por ahí. Los voy a preparar ahora. Vale. Entonces. ¿Qué me dice por aquí? Dos, 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 dos. Ah, vale, vale. Bueno, es que estas son las cosas especiales de aquí. Vale, vale. Es que este escenario es un poco raro porque tiene como dos partes. Digamos que aquí puedes llegar por este sector o por este sector de aquí. Entonces, es como que, bueno, pues no sé. Si llegas por aquí, pues no vas a jugar. Esta sala entiendo yo, ¿eh? No lo sé. Ya te digo que eso no lo sé. Pero, bueno, si lo tengo que montar, pues ya lo montaré. Tengo todos los elementos aquí accesibles. Así que está esto perfecto. Muy bien. Estos tokencitos me los voy a dejar por si alguien pone trampas. No lo sé. No lo tengo muy claro. Entonces, estos los dejo por aquí siempre. Accesibles. Estos los voy a dejar también por aquí. Por aquí, por ejemplo. Estos tokens de monstruos los vamos a dejar aquí. Y estos se los voy a dejar aquí a la gente para que los gestionen. Bueno, la verdad es que con el escenario tan chiquitito, pues como que tampoco me va a molestar mucho el tener que hacer todo esto. Vale, lo dejamos aquí. Ya está. Esto aquí, esto aquí. Y esto también lo dejamos por aquí. Mira, sí. Me queda más bonito así. Perfecto. Pues ya tenemos todo esto listo. Los manuales los vamos a dejar aquí. Esto ya está. Vale, pues esto ya está todo perfecto. Esto de aquí no me va a hacer falta. Así que, bueno, lo vamos a dejar de momento aquí. Y luego cuando juguemos la partida lo dejaré aparte. Lo dejaré en esa mesa de aquí. Pero ahora lo voy a volver a recoger todo para que los gatos no me destrocen esto. Porque estos ahora mismo son las 3 menos 10 de mediodía. Yo dejo la partida aquí montada. Y así luego ya por la noche, pues jugamos plácidamente. Entonces, todo esto lo voy a volver a guardar. Las hojas grandes no las voy a dejar aquí. No sé si tengo que dejar alguna cosita más. Vamos a hacer un poquito de repaso. Aquí, poquiencitos de... Yo creo que aquí no hace nada más falta. No hay que hacer evento de camino tampoco. Pues ya está. Ya está todo hecho. Así que ya podemos guardar esto. Aquí el truquito, como te decía, pues es abrir un poquito los laterales. Y ya está. Y así nos suelta el piquete. Este típico característico de... Acerrarse la casa. Venga, pues ya lo tenemos esto por aquí. Fantástico. Y ahora, pues bueno, hay aquí... Esto sí que cada uno, pues que se prepara el otro personaje. Esto ya, si no entro. Este por aquí. Y el mío es... Ay, es a cada uno que no corresponde. Bueno. Mira, es igual. Lo dejaremos aquí. Y como va a... Bueno, me voy a llevar... Lo voy a dejar por aquí. Por si... Bueno, no es el de Vic. No creo que voy a jugar. Pero... Pues bueno. Por si acaso... Ya está. Ya que lo he sacado, no sé qué daño. Voy a tirar todo esto un poco más para allá. Aquí quiero tener un poco más de espacio. Esto para aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto para aquí. Venga, perfecto. Porque aquí me dejaré mi aplicación. La estoy cargando, así que no la voy a colocar. Y no voy a dejar mi personaje, eso sí. Además, me faltaba elegir un perk. Que creo que va a ser algo interesante. Pero bueno. Vamos a poner aquí mi miniatura. Que me muevo. Voy a hacer un perín para allá. A ver, más margen. Esto aquí. Esto aquí. Mis cartitas. Mis... Mis objetos. Y no sé qué tal se ve esto. No sé si lo que está viendo. Bueno, se ve un poco oscuro, pero... No sé qué... Bueno, seguramente estará escuchando un poco regulero. Pero bueno. Es la gracia de este vídeo. Es un vídeo extraño. El mazito este lo dejamos por aquí. Y voy a comprobar que no tengo ninguna maldición. Mira, vamos a poner dos puntos. Esto que es. Vamos a separarlos, por favor. Y tenía que hacerme un perk. Pero bueno. Lo vamos a dejar para otro momento. El mazito ya está aquí. Preparadito. A ver. Que caiga. Pam, pam. Perfecto. Así. Me gusta sacar la carta así y hacia arriba. Y que se vea perfectamente. Las cartitas. Esto por aquí. Mis tokens de velocidad. Me dejo ya uno puesto. Y el otro lo dejo aquí al lado. Lo que va a ser importante. Y todo lo demás. Pues yo lo voy a hacer. Vale. Muy bien. Me dejo un dadito. Un dadito de 8 por aquí. Porque es bastante interesante. Me gusta siempre tener un dadito. Mira. Otro consejito así en el vídeo que te has llevado. Por ver este vídeo. Fantástico. Pues me dejo un dadito de 8 porque a veces abres la puerta y te quedan puntos de movimiento. Y luego es un fobillón acordarte de dónde estabas. Así me dejo un dadito al lado de la puerta. Y ya sé que, pues mira. Estaban cuatro puntos de movimiento. Pues estupendo. Mi mazo va a ser este. Aquí tengo la chuletilla que la dejamos por aquí. Y vamos a ver qué tengo por aquí. No sé si quiero jugar alguna carta. Alguna carta de las que tenía en la reserva. No lo sé. Voy a, de paso, también voy a revisar mi objetivo. Mi objetivo de la misión. Mira, voy a quitar esto. Y así vuelvo a ver. Luego ya lo retiraremos. A ver si tengo a algún enemigo que tenga que matar. Mi objetivo. No, de momento nada. Bueno, he hecho ya un tercio de mi objetivo. No está nada mal. Así que, bueno. Pero hoy no va a ocurrir nada de esto. Me voy a sentar un poquito. Vamos a ver qué carta tenía por aquí. Me estoy pensando un poquito. Es que no sé, me gustan bastante. Me voy a pensar fuera de cámara. Pero bueno, en principio mi mazo va a ser este. Así que lo voy a dejar ya por aquí. Y nada, esto sería el setup. Es que ya no tengo nada más que hacer. Ya hemos montado todo el setup. Ahora enviaré unas fotitos. Que las tengo que hacer con el móvil. Se está grabando. Así que. Ah, bueno. Me faltaría aquí meterme un poquito de vida. Claro que sí. Y cero de experiencia. Y ya está. Yo creo que ya está. Ah, no. Mira, me falta. Me falta. Me faltan las moneditas. Ah, ya está. Ya sé que me he dejado. Me he dejado. Bueno, pues me he dejado una cosa gorda. Me he dejado el loot. Me he dejado el sobre de loot. Que no sé dónde está. Lita sea. Bueno, esto es lo típico. El tiempo se te pasa haciendo estas cosas. No volver a abrir la calaca y demás. Porque ahora yo no sé dónde está. Está abajo de todo. Sí, sí, sí que está abajo de todo. Maldición. Muy bien. Pues, es que no me he visto bien antes. A ver, ¿dónde está? ¿Es este? Sí, es este. Pues el mazo de loot lo sacamos todo entero y ya está. Ya está. Y no pasa nada. Venga. Pues todo por aquí. Y otra vez para adentro. Esto aquí. Esto aquí. Venga. Ya está. Pues mira, entonces lo que voy a hacer, ya que lo habéis vuelto a abrir, vamos a hacerlo bien. Me voy a dejar ya el personaje de Vic, que no va a abrir. Me voy a dejar aquí y ya está. Todo perfectamente recogido. Muy bien. Bueno, pues esto va a ser todo, ¿no? Ya está. Montaje perfectamente hecho. Faltaría las fotos y vamos a ver cuánto tiempo le ha dado, ¿no? Pues son veintipocos minutos. Vamos a hacer aquí un plano un poquito más guay. Veintitrés minutitos y ya tenemos absolutamente todo montado ahí. Fantástico. Y ya está en área de juego, ¿no? Esto, cuando acabe, yo me quedé allí. Este soporte está como a escondidito. Y entonces cuando la mesa se cierra, bueno, de hecho, bueno, voy a cerrar ya. Te lo voy a enseñar. Ya lo hice así, ¿vale? Todos estos muebles los hice yo. Entonces, al cerrarlo, pues ya queda eso perfectamente tapadito. Y esto está perfectamente metido en la pared. Ahora metes la tapa y ya está. Y se acabó. Me dejó la luz, que la tengo por ahí. Me interrumpo todo bajo la mesa. Y ya está. Eso es todo. Perdona por el audio porque va a ser un poco, ya ha debido oír, súper bajito todo el rato. Y como no lo he editado, pues se va a quedar así. Pero, lo siento. Pues nada más. Hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado. No sé, creo que son 25 minutos un poco de rollo. Pero ha habido momentos muy guapos este vídeo. Así que, ya sabes, cuando veas otro vídeo mío que digas, uy, este vídeo parece que va a ser un poco mierda. Pues que sepas que puede haber alguna perla adentro. Así que, vigila qué haces. Porque pueden haber sorpresas. Como por ejemplo. Lo van a flipar, ¿eh? Lo van a flipar. Pero muchísimo cuando vean esto. Yo creo que también. Que ganas dos cajitas nuevas. Que pena no tenerlo pintado. Bueno. Pues nada. Hasta aquí este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.